A la bolsa chútala, a la bolsa me enteraré que tumbaré, que tumbaré, que tumbaré al valor que chútale, que chuta, que chuta y me enteraré A la bolsa chútala, a la bolsa me enteraré Juntos y botes, nobles victorias, que para vos lo que le dan su buena victoria. Cuando en casa, cuando fuera, sin que a siempre, sin que sanas y cantará. Ra, 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 para vos lo que chutarás. Ra, 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 para vos la vencerás. Que chumpa de que chumpa, que chumpa de albaros. Que chuta es que chuta, que chuta y mete cuatro, rá rá rá, para la boca chuta, rá rá rá, para la boca me enterrará. ¡Gracias!